Si todos tenemos un nombre distinto, si no es igual el color de nuestra piel ni nuestros genes, si no hablamos una misma lengua ni alzamos la voz por las mismas razones, si no somos iguales por nuestra geografía y nuestra historia, tampoco por las creencias ni por nuestra religión, si no nos parecemos en los gustos ni en las pasiones, si nuestras familias, nuestros amigos y nuestros amores no son iguales, ¿Por qué razón debería ser igual nuestra sexualidad? Diverso. Iguales por diferentes. A los 62 años y ya próximo a morirse, el político romano Cicerón escribió el libro de Senéctute, un tratado, en latín clásico, que discute las argumentaciones más comunes acerca de la vejez. Cuenta Cicerón que ya por entonces, en el año 44 después de Cristo, los romanos se horrorizaban de la vejez por cuatro motivos. En primer lugar, porque la vejez te aparta del mundo, del trabajo y la producción. Dada mi edad, yo tenía que ayudar a otras personas, mucho más joven, y mostrarles cómo se podía ser como uno es y que iba a doler menos. Por otra parte, la vejez se vincula con la pérdida de la fuerza física y la enfermedad. Tomo un poquito en broma mi vida, y yo siempre digo que cuando era chiquita quería ser una nena, después quise ser una señorita y después quise ser una viejita. Por eso que me operé ya grande. En tercer lugar, se asocia la vejez con el alejamiento de los placeres del hombre, tanto de la mesa como de las sábanas. Yo creo que por esta cuestión de los mandatos y de la represión, autorrepresión inclusive, y la presión social, guardé esta tendencia mía homosexual. Y en un determinado momento me atreví, me animé a dar el salto, ¿verdad? Y por último, el mayor terror de la ancianidad es su proximidad con la muerte. Yo no era partidario del casamiento, ni siquiera para las parejas, pero aceptaba que debía estar, por una cuestión de que todos teníamos el mismo derecho. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de mi pareja. Aunque Cicerón refutaba estos argumentos tan negativos, en los casi 2.000 años que lleva escrito este tratado, los miedos acerca de la vejez parecen no haber cambiado. Eso no es vivir, eso es persistir. Es terrible vivir una vida de que, digamos, de que no es uno. Yo prefiero que me odien por lo que soy y no que me quieran por lo que no soy. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarma, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. Sin embargo, hay vida y muy buena en la tercera edad y la experiencia debería ser una herramienta indispensable para vencer los obstáculos. Yo decía, no, 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 yo no voy a ser gay, no quiero ser gay. Pero después me dije, pensé, no, pero yo no puedo ir contra lo que yo siento. Por lo tanto, un día, después que lo pensé, estaba con una pareja de amigos, pero mujer y hombre, y entonces estaba en la casa de ellos y les dije, desde hoy voy a ser gay. Y al día siguiente ya. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿De qué manera se puede gozar y disfrutar del sexo? Norma, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Por favor, te estaba esperando. Bueno, permiso. Es mi barrio este. Este es el barrio más lindo de la vida. Vamos, Parquechá todavía. Así que somos vecinos, vecinos de Parquechá. Oh, qué lindo. Esta hermosa maravilla que se llama Parquechá. Sí, el último barrio de la Ciudad de Buenos Aires. El barrio del 48. Exacto. Hola, Cachita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Gracias por recibirnos. No, por favor. Te estamos esperando. Tomás, siento, no sé, donde vos me digas, pero mirá, ya me imagino que este lugar me lo prepararon para mí. Claro, claro. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá, así que ahora quiero conocer un poco de su historia, si se animan a contarla. No tenemos nada que ocultarla. Cachita, ¿desde cuándo te dicen Cachita? Desde chiquita. ¿Sí? Porque vos te llamás Ramona. Sí, mi abuela me puso Cachita y me puso Ramona. Mira, te bautizó dos veces entonces. Sí, mi mamá quería ponerme Lourdes y nací el 11 de febrero y mi abuela no la dejó. Porque ella me crió mi abuela, no mi mamá. ¿Y vos sos de acá, de Buenos Aires? Uruguaya soy. Ah, vos sos uruguaya y creciste allá. Sí, en Montevideo. ¿Y vos, Norma, dónde creciste? Yo nací en la Ribera Azul del Paraná. Nací en Goya, provincia de Corrientes. Y viví en Goya hasta que terminé la escuela secundaria. A los 17 años me fui. Me desgollé. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarma, la penitencia... ¿Así estoy bien? ¿No estoy muy tirada para atrás? ¿No? Los griegos decían que la vejez no es buena cuando alguno de sus tres dones falla. Experiencia, memoria y amor. No existe más nada. Pero ¿cómo se disfrutan esos dones en la diversidad? La cifra que te ponga siempre, se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que... El filósofo italiano Norberto Bobbio decía que lo peor de la vejez es que dura poco. Y sostenía que la memoria es la tabla de salvación para la ancianidad. Según él, el mundo del pasado es el refugio donde encontrarte y reconstruir tu identidad. La experiencia es el conocimiento que permanece a lo largo de los años, después de vivenciar algunos hechos. Cuando yo era joven, ser gay era vivir situaciones de vergüenza todo el tiempo. Entonces, sentir ese orgullo es el principio para poder hacer un activismo y poder cambiar, y poder ubicarnos en un espacio, digamos. Antes se vivían tiempos de mucha represión, de mucha vergüenza. Esa es la etapa que tuve que vivir yo. Antes de operarme yo viví todo en una total soledad. Era una total soledad. Si yo me quería de vestir de mujer, me metía en el baño, por ejemplo, estaba un rato vestida de mujer, después salía. Porque claro, en ese momento yo vivía con mi familia, y esto era un tabú. Era un tabú en ese momento. Te imaginás que yo nací en una época. ¿Cómo hacías para explicarle a la gente que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre? Pensaban que estaba loca. Totalmente. Entonces, todo lo vivía en silencio. Soportando que me tuvieran por gay, que cuando me insultaban me decían maricón, cuando yo sabía que no era esa la realidad. Pero no podía decir otra cosa. Me lo tenía que aguantar. En mi propia familia me pasaba eso. En mi propia familia. Y sentarme en una reunión en una mesa, y el de enfrente mirar al de al lado para decir, mirá quién está al lado tuyo, y viste. Yo sufrí muchísimo. Por eso es que a veces, cuando me dicen, vos te autodiscriminás, no es esa la realidad. Lo que pasa es que cuando vos te golpeás mucho en la vida, o cuando te discriminan cruelmente tantas veces, vos llegás a un momento que no vas a ningún lado. Porque vos decís, ¿para qué voy a ir? Para sufrir. Pero no es que te autodiscriminás. Estás tomando un resguardo de tu persona. No es que te autodiscriminás. Es la gente que te lleva a hacer eso. Yo, en realidad, nunca fui muy discriminado, porque yo tenía una especie de, no sé, de sentido de que yo tenía razón. Entonces podía ir a un boliche y con toda tranquilidad, no me preocupaba. El hecho de ser abogado también me había ayudado un poco. Yo creo que, por esta cuestión de los mandatos y de la represión, autorrepresión inclusive, y la presión social, guardé esta tendencia mía homosexual, mi deseo hacia las mujeres. Lo guardé, hice un paquetito, lo archivé, no sé cómo. Y en un determinado momento me atreví, me animé a dar el salto, ¿verdad? Y pude ejercer y pude realizar este sueño de siempre de tener una pareja mujer. Asumir mi identidad fue todo un trabajo. En principio, hablar con las personas que tenía cerca, o sea, con mi familia, esencialmente con el que era mi marido, haberme separado, los fantasmas, los miedos con respecto a la sociedad y a mi trabajo en particular como psicoterapeuta, a la mirada de mis hijos, a la mirada de mi familia. Todo eso no fue nada fácil. Sin embargo, fue transcurriendo, porque de hecho, si bien yo no lo hablé explícitamente con mis hijos en ese momento, tenían 11 y 13 años, pero es algo que ellos iban percibiendo y que fueron transcurriendo, de alguna manera acompañando todo ese proceso mío, la separación, porque imaginate que en un pueblo chico de provincia, de a lo mejor 30.000 habitantes, no era fácil, no se podía ocultar nada, aunque uno quisiera, y todo estaba muy en el tapete, todo era sabido, ¿no es cierto? Los secretos de los pueblos son bastante así. Eso fue bastante difícil, sobre todo para mis hijos, pero evidentemente ya a esta altura lo hemos superado todos. Yo asumí internamente mi homosexualidad ya grande, a los 30 y pico de años después, de haber tenido algunas relaciones con hombres. Finalmente yo fui aceptando que me estaban pasando otras cosas, y como se hacía años atrás, cambié de actividad sexual, pero en silencio, de esto no se habla, nadie se sabe. Yo tuve una primera relación de convivencia con una mujer, que duró 20 años, y también siempre cuento lo mismo, 20 años de convivencia, ella con familia, yo con mi familia, teníamos una cama doble, pero éramos dos amigas. Ni nosotros ni nuestros amigos tocaban el tema, y todos sabían. Así que transcurrió esta relación así, en silencio, hasta que mi pareja falleció, y ahí yo sentí la necesidad de mostrar quién era yo realmente, de poder vivir como quien soy. Como dijimos, algunos creían que la experiencia era un don que los dioses les daban a aquellos que llegaban a la vejez, para que pudieran comprender mejor lo que está por venir. ¿Pero cómo se ve el futuro de la diversidad sexual en la vejez? ¿Estamos cambiando para mejor? ¿Y el futuro personal? ¿Cómo se piensa el mañana después de los 70? Yo tengo 69. Una persona de la tercera edad, como le llamamos, ¿no? Como se dice habitualmente. Es cierto que toda persona, sea gay, homosexual o no, nos atraviesa la cultura, el medio, ¿no es cierto? Las exigencias que durante toda la vida tuvimos y mi generación también, con esta cuestión del modelo, el estereotipo, el ser radiante, excelente, eximia, en todos los roles que vos podés tener. Y eso son muchas presiones, ¿verdad? Que creo que con el tiempo y con los trabajos que una va haciendo, grupales de psicoterapia, de trabajos interiores y demás, creo que lo vamos superando. Para llegar un poco a este estado donde las exigencias bajan bastante. Y se disfruta más de este momento de la vida. En el 2009, algunas mujeres que venían, nos contaban que ellas iban a centros de jubilados donde no se sentían muy cómodas, porque ellas no podían contar lo que era su historia y que encima le querían buscar, encontrarle algún novio y se sentían muy incómodas. Veníamos escuchando eso nosotros, veníamos escuchando eso, hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a tener que poner un centro de jubilados lésbico gay. Y bueno, así surgió Puerta Abierta. Primeramente, nosotros no los llamamos abuelos. Acá nadie quiere que los llamen abuelos, porque la mayoría no son abuelos. O algunos son, pero bueno, no es... Sí, son abuelos. Algunos sí, pero no es la característica más fundamental. Son personas, son adultos. Las familias generalmente no saben que ellos vienen al centro. Empiezan a saberlo cuando algunas se casan. Bueno, el tema de la tercera edad es un tema para todos en general, ¿no? Es decir, el proceso de jubilarse a estar desocupado, digamos, cobrando una jubilación. Pero en especial en el gay, a veces se sabe meter dentro del placar, otra vez está con la familia. No es mi caso. Yo disfruto mucho en este momento y tengo el orgullo de poder ser gay y vivirlo con naturalidad, digamos, ¿no? Y me parece que en gente de la tercera edad existe un poco en el imaginario social la creencia o la fantasía de que somos asexuados o asexuados. O sea, de que el deseo no existe, ¿no? Es una cuestión que circula bastante y que sobre eso hay que trabajar y primero hacia nosotras mismas. Que te vuelvo a decir, es un trabajo que hacemos bastante en el grupo de Puerta Abierta. Y además ir incorporando estas modificaciones y darles un curso para conseguir y lograr el mejor estado, el estado más placentero, ¿no? En la sexualidad, en el erotismo, en el amor o como se lo quiera llamar. ¿Cómo se conoció en lo uruguayo y la correntina? Nos conocimos, nos encontramos, nos reencontramos en Colombia. Ella había ido a Colombia porque se cruzó un señor en su camino y quería huir de su casa. Vino el Príncipe Azul, no sé cómo será, pero en todo caso se fue a Colombia a vivir. Y yo, a mí se me cruzó en el camino un señor llamado Videla. Y tenía mucha militancia en La Plata en la década de los 60 y los 70 y que terminó en el 76 y como terminó. Entonces me tuve que ir y en ese momento yo estaba con la armadura heterosexual bien asegurada y estaba en pareja con un colombiano y también me fui a Colombia. ¿Y cómo fue la primera, primera vez que se conocieron, que se vieron? Como era nuestra respectiva pareja, vinieron a despedirse porque eran parientes. Ah, así se conocieron ustedes. Las parejas de ustedes dos, estos dos hombres, eran parientes entre ellos y ustedes se conocieron. ¿Se conocieron en los días previos de este viaje a Colombia? Ella se iba para Colombia, sí. Claro, claro. En el año 71. En el 71. ¿Y vos en qué año te fuiste a Colombia? En el 77. Pasaron seis años. En ese reencuentro donde ya Cachita estaba con su esposo, vos llegabas con un hombre también, ¿qué viste vos en ella y qué viste vos Cachita en Norma? Bueno, yo por empezar, que cuando yo llegué, la pareja de ella no estaba muy sólida, que digamos. Pero yo llegué transformada, llegué viéndome quién era, pero la visión de reconocerme a mí misma duró, no sé, necesito un reloj atómico menos de una fracción de segundo, que se me prendió la luz. Y cuando yo llego al tren para subirme, yo seguía con mi convencimiento y mi ceguera de que era heterosexual. O sea, estaba en el andén, era heterosexual. Y cuando subía al tren, ya era torta. Y ahí empezó la pelea. Yo quería que el tiempo retrocediera, me quería matar, yo no quería aceptarlo. Y después estuve dos años así, llego a Pebijai, me encuentro con ella, y ella me preguntaba qué me pasaba. Porque yo vivía mal, hice terapia, y poco a poco fui tomando conciencia de que yo quería, que realmente ahí me sentí, por primera vez en mi vida, que yo sentí que eso era así. Y tenía 35 años ya. Y hay personas que llegan a los 40, a los 50, y hasta los 60 y los 70, y recién ahí reaccionan y no se dan cuenta de lo que les pasa y por qué se sienten mal. Y entonces, durante esos dos años, fuimos amigas. ¿Y vos le contabas a Cachita lo que te estaba pasando? A nadie. ¿Y cómo salieron finalmente los verdaderos sentimientos a la luz? Estábamos parrandeando hasta que todos terminamos en la etapa, y la etapa es donde juntan el agua para cuando no llueve. Allá no hay estaciones, hay invierno cuando llueve, verano cuando no llueve. Y se subió al auto al lado mío, y entonces yo le hice así en la oreja, pero así despacito. Me masticó la oreja. No, no te la mastiqué. ¿Y vos te sorprendiste o lo estabas esperando? Bueno, yo estaba esperando algo así, ¿no? Pero como no nos atrevíamos ni ella a decirme ni yo a decirle, al otro día me fui a la casa corriendo y le digo, tenemos que hablar. Y entonces, un día que nos desocupamos de nuestros maridos, ella vino a mi casa, me dijo que fuera. Entonces, allá fui yo corriendo a todo baral. Y ella es una persona muy firme. Ella es muy segura de sí. La que anda en el aire siempre soy yo. Ella es la que me asegura a mí. Pero esa noche, la segura era yo. Yo llegué y le dice, bueno, ¿qué me vas a decir? ¿De qué tenemos que hablar? Y la segura, le salió un hilito de voz así. Yo. Yo le digo, yo le digo, porque ella no sabe decir. Digo, ¿me harías lo mismo que me hiciste en el auto cuando veníamos para acá? Y ahí parece que se, no, sí, dijo ella. Claro, va mal, ¿eh? Enseguida dijo que sí. Y entonces me volvió otra vez y a mí me dio como unas cositas en el estómago. Y arrancamos, pues. Y nació el amor. Sí, ahí fue donde empezamos a jugar. A jugar al amor. Mi historia comenzó, te diría, desde que tengo uso de razón. Desde que yo era muy chiquita, tengo una hermana melliza conmigo. Y jugábamos juntas y todos mis juegos estaban relacionados con los juegos de nenas. Y bueno, así transcurrió mi vida. En mi adolescencia, lógicamente, fui al colegio. Y los chicos son lapidarios. Fue bastante sufrida mi vida en el colegio. Y bueno, un buen día, a pesar de mis ganas, a pesar de mis ganas de poder, de querer operarme, decidí dejar todo de lado. Y dije, bueno, viví tantos años así, tendré que morir así. Hasta que en una oportunidad vi la nota en un canal de televisión de una señora que se había operado en Mar del Plata, que en ese momento ella tenía 58 años. Ya era grande. Entonces yo dije, caramba, si esta mujer se espera a los 58 años y tiene esa esperanza de ser feliz, yo puedo hacer lo mismo. ¿Qué problema? El amor y el deseo. Mirá qué pregunta me has hecho. El amor lo estoy esperando hace tanto, tanto. Pero soy muy, ¿sabés cuál es el defecto que tengo yo? Soy terriblemente miedosa. Deseé tanto esta operación y no he tenido una experiencia sexual como para decir, bueno, realmente me siento mujer. Tengo miedo al fracaso, tengo miedo a no poder cumplir mi rol de mujer plenamente. Ese es el miedo que tengo. Yo me siento acompañado por mi entorno. No creo que a mi familia le haga mucha gracia, pero toleran la situación. Fue un camino no muy fácil porque yo iba a un colegio de curas y me crearon con culpa. O sea, yo me iba a ir al infierno. Entonces, si me tenía que meter de cura o algo así, no ayudaba tampoco mi entorno familiar en el sentido de que no se concebía. Se concebía afuera, pero no en la casa. Y, bueno, por lo tanto, yo lo que pasa es que siempre tuve una tendencia a ir en contra de lo establecido y crear mis propias realidades. Con Ángel nos conocimos en un gimnasio. Íbamos a un gimnasio de Castellini, que era un boxeador ahí en la calle Córdoba. Y, bueno, ahí nos conocimos. Y estuvimos un mes y medio, cosa rara, sin tener relación. Era para charlar, conversar. Bueno, yo tenía un departamento, así que... Pero era una decisión, porque en general a veces las parejas se encuentran, se conocen, dos minutos, bueno, tienen relación y ya después, bueno... Bueno, queríamos conocernos. Y así hicimos, ¿no? Y nos conocimos, en el medio llegó mi cumpleaños, lo estuvo en mi cumpleaños y demás. Y después yo ya conocí a la familia, conocí a la madre. Él vivía en Bursaco. Lo que teníamos con Ángel, que todo lo que estaba alrededor nuestro lo embellecíamos. Como buen gay siempre lo embellecíamos. Y, bueno, fueron 25 años de pareja. Ángel falleció hace tres años, en el 2012, de cáncer. Eso fue muy duro para mí, muy doloroso. Pero, bueno, lo hemos disfrutado, hemos viajado juntos. Hemos hecho este departamento juntos. Nos hemos protegido también económicamente, porque hemos trabajado mucho los dos. Juntos luchamos por la ley del matrimonio igualitario. Estuvimos en el Congreso y demás. Yo tengo una foto ahí, a la cual estábamos llorando, porque no podíamos creer. En menos de un minuto, estábamos en... María Rallín nos había llevado al anexo del Congreso. Y en un minuto decidían nuestros derechos. Y fue Ángel el primero que se dio cuenta. Y dijo, Miguel, salió. Así que, bueno, fue una alegría realmente inmensa poder pasar a estar dentro del Estado de Derecho. Yo creo que lo más difícil fue la primera vez que lo dije. Recuerdo que por mis actividades estaba fuera del país y tenía que concurrir a un cierre de campaña política en otro país. En ese cierre de campaña a mí se me ocurrió saludar desde la Argentina y desde una militancia LGBT. Y bueno, me pasó que la gente LGBT de ese partido, que tiene su rama dentro de ese partido, se puso tan contenta. Saltaba, gritaba, porque veía una persona mayor, mujer, que estaba de alguna manera pudiendo hacer lo que ellos no podían. Siendo más jóvenes, más bellos. Lo vivo con mucha alegría, ¿no? Porque de alguna manera son los, este, concretar los ideales que tuvimos en algún momento en la juventud, ¿no? Y que el Estado, que el gobierno acompañe, este, el reconocimiento a las personas homosexuales, que la legislación se haya dado como se dio, es algo para mí, este, sumamente importante y que lo vivo con mucha alegría realmente. Actualmente, después de haber, digamos que es como que dimos, yo particularmente, una vuelta de tuerca, en el sentido de que con mis nietos, con mis hijos, con mi hija, con mi yerno, podemos hacer ese tipo, ellos tienen mucho humor, ¿no? Este tipo de bromas, ¿no? Como llamar torta o la tortita o esa terminología que en otro momento, y depende de quién viniera, nos resultaba muy agresiva, ¿verdad? Y era, era muy, este, era como una ofensa, era una agresión. Entonces, esas cosas me hacen mucha gracia, y con mis amigos también, ¿no? Eso me, este, eso me hace mucha gracia. ¿Y cuánto tiempo más se quedaron en Colombia? Un montón de años. Mucho. Yo duré 28 y ella 22. ¿Y yo 22? Ah, ¿y cuándo vinieron acá entonces? Hace 17. En el 98. Ah, en el 98, pensé que habían venido antes. No, no, no. ¿Y por qué tomaron la decisión de volver? Bueno, eso sí ya es una cuestión más, que no tiene que ver mucho con la identidad sexual, sino que cuando Pablo Mario, que es el hijo de ella, que también es mío, porque si ellos se separan, y él era chiquito, y yo le enseñé a manejar, le enseñé a dibujar, le enseñé, y nos queremos un montón, también es parte mía, y no quiero que se enoje ella, pero cuando trateamos me dice Norma y mami, me dice Norma y mami. No, que me voy a enojar. Pero ya nos estábamos viniendo porque mi mamá se enfermó de Alzheimer. Y Pablo estaba acá, mi mamá con Alzheimer, y nosotros no sabíamos cómo estaba Argentina. Y llegamos justo para el... Para el descalabro. Para el trueque. Claro, para el club del trueque. Llegamos justo para hacer el trueque, qué horror. ¿Y ustedes les contaron a los maridos lo que de verdad pasaba o se separaron con excusas? No. Vos ubícate en el tiempo de la década del 70. Nosotros somos del 42. Cuando crecimos, nunca, jamás, escuchamos la palabra lesbiana. Ni siquiera se pronunciaba en esa época, salvo cuando ya era más grande. Yo una vez oí un cuento de alguien que, Dios mío, que lo pescó, que no sé qué, y era una cosa horrible, espantosísima, no querían, la gente no hablaba del tema. Nosotros fue una cosa que, viste, cuando algo tiene que caer, no te puedes atajar. Entonces nosotros pensamos en esconder eso como lo que era en ese momento, un delito terrible, una calamidad para nuestros padres, una vergüenza para los amigos, un desastre para el pobre hombre que se tuvo que topar con semejante degenerada. Lo digo con todas las palabras porque es lo que dice la gente. Es lo que piensa, sí. O sea, ustedes no se habrían imaginado nunca en sus vidas que se iban a poder casar. Jamás. El alboroto que formamos. En la lucha de conseguir el matrimonio igualitario, hicimos la unión civil y para pedir fecha para casamiento. Entonces cuando hicimos la unión civil, bajamos a mesa de entrada y pedimos que nos den fecha para casar. La mujer no sabía qué hacer ni qué decir. No quería. Entonces entro yo y le doy mi papel y dice, Ramón Areva, Norma Castillo. Y entonces le dice a la compañera, se van a casar entre ellas. Cachete, ¿qué es lo más lindo que vos te acordás de aquel día? El día que se casaron. El más lindo recuerdo que tenés. Qué sé yo. La gente que nos aceptó. Las personas que vinieron todas, que eran un montón. Era mucha gente. Soy todo lo que recuerdo y vos. Me gustaría saber ahora qué significa Norma para Cachita y Cachita para Norma. ¿Quién lo dice primero? La que ustedes quieran. Lo máximo. Para mí significa mucho. Si no hubiera sido por ella, me hubiera muerto. No, mi amor. Entonces, no nos queremos mucho. Hace 35 años y estamos juntas y medio. Y estamos juntas. Para mí significa mucho. Yo cuando ella sale a la calle hasta que no vuelve no estoy tranquila. Pero no me dice nada. Que ella es muy atolondrada. Siempre le pasa algo. Entonces, es algo grandioso. Es mi cable a tierra. Algo grandioso para mí es lo máximo. Te digo todo con eso. Y yo te digo lo mismo. Después de 35 años estando juntas y haber pasado todo lo que pasamos y llegar a la casa y encontrar que es muy rico abrazar a la persona que está esperando. Después de todo ese tiempo y además es encontrar la persona que es clara, que es firme y que está ahí. Así que, y encontrarla y que ella me quiera a mí es lo mejor que me puede haber pasado. No es algo nuevo que en la Argentina y en muchos otros países del mundo, la mirada sobre la diversidad sexual está cambiando. Ya hay una cierta tranquilidad de poder mostrarse, de poder pasear con el amor, de poder disfrutarlo, de poder compartirlo con otra gente. Entonces, se vive con mucha intensidad. Tal vez incluso incrementada porque uno ya piensa que tiene que aprovechar cada instante de la vida que le quede. Siempre les aconsejo a los chicos jóvenes que luchen por lo suyo, que no se crucen de brazos, que peleen, que se lleven el mundo por delante. Soy una convencida de que a toda edad se puede ser feliz, a toda edad. Yo me acuerdo de cuando comencé a hacer mis primeras averiguaciones sobre las operaciones. Estaba hablando con un médico y yo le dije, imagínese el doctor, le digo, que si yo no me opero ahora, ya cuando tenga 40, 45 años no tiene sentido hacer esto. Ya voy a ser vieja, le decía yo. Y sin embargo, la vida me dio la oportunidad de poderme operar con casi 60 años y lo hice con el mismo entusiasmo y las mismas ilusiones que se lo hubiese hecho en aquella época. Yo lo que le diría al adulto mayor es que pueda vivir, digamos, la sexualidad o el hecho de ser gay con absoluta naturalidad. Si no lo puede solo, puede hacer una terapia, puede hacer algo que la gente, al contrario, lo recibe muy bien. Hemos llegado a un momento de la sociedad y de nuestra historia cultural y social donde por lo menos a mí me satisface mucho y me alegra mucho de haber transcurrido este momento y este camino que a veces fue bastante difícil. Yo creo que lo peor que le puede pasar a uno con relación a la gente es la hipocresía. Eso es lo que no se tolera. Y yo no soy hipócrita, yo soy, digo. Participan ahora todos juntos de la Marcha del Orgullo, nos acompañan todos los años. Y de cuánta marcha hay de movilización de nuestros derechos, ahí estamos. Gente que antes no era visible o que iba con antifaz hace muchos años, hoy va con la cara descubierta y llevando la bandera a puerta abierta. Y otras que no se animan tanto a estar en la marcha, pero desde afuera acompañan. O se quedan en una confitería y lo ven desde lejos, pero están. Para la gente LGBT, la tercera edad no puede ser una etapa más de la vida. Es el momento de celebrar los logros, de disfrutar de los amores y de ser conscientes de que todavía hay mucho trabajo por hacer. Además de decirle ganarás el pan con el sudor de tu frente, le puso el apellido a Adán. ¿Ahí cómo era el apellido de Adán? No tengo idea, ¿cómo era? Pérez. ¿Por qué sí, Pérez? Porque cuando estaba en el paraíso no iban a morir nunca. Y cuando lo echó le dijo, perecerás. Perecerás. Esa no te la enseñan locuras. No. No. Soy Nicolás Artuzzi, conductor de Diverso, iguales por diferentes. Si quieren ver muchas más cosas de Diverso que las que hay en la tele, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!